Este sábado a las 22. Ay, qué linda noche, chicos, ¿no? Bar del Plata brilla al calor de la gran estrella de la televisión. Mirta te invita a disfrutar de una noche inolvidable junto a las personalidades más destacadas. Muchas gracias, muchas gracias, qué lindo. Y este domingo a las 13.15. Yo, señores, ya soy una leyenda. La ciudad más feliz del Atlántico te deleita con un almuerzo espectacular. Tu lugar está reservado. Preparate para compartir una mesa increíble con figuras de primer nivel. ¡Mesa, sa! Pero no queda ninguna duda. Mirta alegrando, brilla siempre y también en el verano. Prendete a la chiqui, prendete al 13.